Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundario. Les saluda el profesor William Paliza Franco. Y como todas las semanas, te doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. El día de hoy, seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible llegar a cada uno de ustedes. En especial, a nuestros estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Trabarse la boca y la nariz con un pañuelo de papel, al toser y estornudar, y después, debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar, te sugerimos lo siguiente. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Dos, debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. Tres, no olvides tener a la mano Tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado y secundaria Tu libro de antología literaria Un cuaderno o un blog de notas Así como Hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes Recuerda, todos los apuntes de la santidad desarrollada Deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio Cuatro, tenga a la mano también un diccionario Para consultar palabras que tengan dificultad en su significado Pero antes, intenta identificar su significado Desde la información que te da en el propio texto Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria El día de hoy, nuestra sesión tiene como título Redactamos un editorial sobre el cuidado de la salud pública Y tiene como propósito Escribir un editorial con estructura textual compleja A partir de sus conocimientos previos y fuentes de información Seleccionando el destinatario de manera autónoma Haciendo uso de diversos recursos cohesivos Para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades La primera consiste en planificar la producción de un editorial Y la segunda actividad consiste en textualizar sus ideas Según las convenciones de la escritura ¿Qué te parece? Entonces, empezamos con la primera actividad Actividad 1 Planificamos la producción de un editorial Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria Recuerda, el día de hoy Vamos a planificar y redactar un editorial Para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad En esta oportunidad, vamos a tener nuevamente la visita de Kaori Ella es alumna del quinto grado de secundaria En el Colegio Manuel González Prado Hola Kaori, muy buenos días Nos alegra contar nuevamente con tu presencia El día de hoy Muy buenos días profesor William Y gracias por la presentación Kaori, durante el desarrollo de la primera sesión del mes Tu compañeros y tú revisaron todo tipo de información Relacionada a la editorial Y lo organizaron en un mapa conceptual Esta información organizada y sistematizada Es sumamente importante Porque les ayudará en la redacción de su editorial Asimismo, se sacaron conclusiones y sugerencias Sobre la intención comunicativa de un editorial Y se llegó a la conclusión Que un editorial es un artículo periodístico no firmado Que presenta un análisis Y por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia Se trata de una nota que refleja la línea ideológica Y la postura del medio de comunicación Estimada Kaori Luego de escuchar toda esta información Vamos a simular ser parte del equipo de periodistas De un periódico ¿Qué te parece? Y a ti te corresponde elaborar un editorial Para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad Recuerda, no es fácil Ya hemos visto que no cualquiera puede escribir un editorial Así que es momento de movilizar todas nuestras habilidades comunicativas Para planificar vuestra editorial Debes considerar los aprendizajes recibidos en las áreas de DPSC Ciencias Sociales, Matemática, Ciencia y Tecnología de Ambiente y Comunicación Asimismo, se debe tener en cuenta para la construcción de un editorial Para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad Debes considerar la planificación, la textualización, la revisión Elementos que venimos trabajando durante estos meses Para construir nuestra evidencia de la experiencia de aprendizaje Estimados estudiantes Deben recordar, así como Kaori Que la editorial debe responder a los siguientes criterios Desde DPSC, debe explicar la problemática de la salud pública Considerando los cambios y la permanencia que se han dado en el Perú contemporáneo Y cómo repercuten dichos cambios a la situación actual de salud pública Desde Ciencias Sociales, debe proponer acciones para enfrentar los problemas de salud pública Que les permita la protección de su vida, la de su familia y comunidad Desde Comunicación, se debe escribir de forma coherente, clara y sencilla Seleccionando de manera autónoma al destinatario y haciendo uso de un registro formal Asimismo, se debe plantear una opinión mostrando coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escriben Desde Ciencia, Tecnología y Ambiente, se debe argumentar sobre los efectos de las ondas electromagnéticas en el organismo y en la salud Desde Matemática, debe proponer alternativas de solución para enfrentar la problemática de salud pública en la comunidad Interpretando las cantidades y magnitudes que se presentan Empleando la notación científica Recuerda, la sesión debe concluir con un editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad Kaori, ¿qué te parece si nos compartes cómo organizarías la planificación de tu editorial? Recuerda, vamos a simular ser parte del gran equipo de editores de un periódico ¿Sí? Te escuchamos, Kaori ¿A quién estará dirigido? Está dirigido a mis padres y familiares más cercanos Tíos, abuelos, primos, sobrinos y a nuestro profesor ¿Para qué escribiré? Para comprender y reflexionar a partir del análisis de las diversas fuentes Sobre la importancia de participar en las acciones de salud pública que se implementan Y que demandan la expresión del ejercicio ciudadano Para luego argumentar, asumir su posición y proponer sugerencias y recomendaciones Gracias, profesor William Para la redacción de mi editorial voy a considerar solamente dos elementos en esta oportunidad La planificación y la textualización Durante el desarrollo de la planificación utilizaré la información analizada en las demás áreas Así mismo voy a considerar los aprendizajes adquiridos Desde DPCC se reconocen los problemas de salud en su comunidad Y considera las posiciones de los diversos actores respecto al problema de salud Para formular una propuesta de mejora del sistema de salud en su comunidad Desde Ciencias Sociales se ha explicado las relaciones entre las principales enfermedades del siglo XX y XXI Y su relación con los sistemas de salud pública Desde Comunicación se ha reconocido la información contrapuesta y ambigua Que se encuentra en los distintos textos con la estructura compleja Y se ha interpretado el texto Considerando información relevante al realizar una lectura intertextual Así mismo se ha explicado la información de los diversos tipos de texto informativos periodísticos Que lee y establece conclusiones de los diversos tipos de texto informativo argumentativo Y los organiza para incorporarlos en la construcción de un editorial Desde Matemáticas se ha identificado los tipos de virus y bacterias que afectan a la salud Luego expresa su tamaño y notación científica Asimismo clasifican los virus y bacterias según su tamaño Para promover el uso de mascarillas adecuadas para el cuidado de la salud de su familia Desde Ciencia y Tecnología se ha explicado el comportamiento de los diferentes tipos de ondas Explica el uso de las radiaciones en la vida cotidiana Y relaciona las ondas con la salud Asimismo plantea una opinión sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud Fundamenta con información científica su opinión Profesor William, como verá usted Tengo organizado y sistematizado toda la información desarrollada en las demás áreas Ahora me corresponde en esta parte armar un plan de escritura para la organización de un editorial Tal como hemos hecho cuando hemos redactado un artículo de opinión Así como también un texto argumentativo En ese sentido, profesor William, voy a planificar mi editorial respondiendo a preguntas como ¿Sobre qué escribiré? Sobre la problemática de salud pública Demanda a cada persona asumir con responsabilidad las medidas recomendadas para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 Llegar a los ciudadanos y fortalecer las prácticas para promover la salud y la supervivencia Basada en una adecuada higiene, alimentación y cuidado del medio ambiente ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Para elaborar el editorial se utilizará un registro formal Recuerda, el hecho de que el editorial venga a ser como una bandera desplegada por el periódico a diario Hace que su lenguaje, como el resto del medio, sea directo y sencillo Sin retórica innecesaria Y convenza a los lectores más que con una metáfora brillante Con argumentos sólidos, siendo sus imágenes literarias el producto de una reflexión y una reescritura concienzuda Considero, profesor William, que las preguntas y respuestas pueden ir dentro de un cuadro de doble entrada De la misma forma como se ha organizado la información durante la elaboración del plan de escritura del artículo O como el texto argumentativo Kaori, no olvides tener la claridad sobre el tema y la finalidad del editorial Puedes utilizar en esta parte las evidencias guardadas de las demás áreas en tu portafolio Recuerda, en la ficha de autoprensaje también encuentras esta secuencia de la planificación y textualización de un editorial Elegí emplear una estrategia para la producción de textos escritos Fundamentada en una superestructura argumentativa Para la planificación de editorial, debo plantear los siguientes pasos, profesor William 1. Determinar el contexto Detallar la situación problemática Y delimitar el tema 2. Introducción 3. Considerar qué conclusiones se derivan de la tesis Puede ser de reiteración de la tesis, recomendación y predicción 4. Explicitar los argumentos Se deben de anotar todos sin descartar ninguno Recuerda hacer una primera selección de la información y los argumentos a presentar Esto no es definitivo Ya que algunas ideas pensadas en principios para el editorial pueden servir para otros fines Por ejemplo, como ideas secundarias para el desarrollo de otros argumentos Ojo a eso, Kaori Gracias profesor William por ese dato Ahora ya tengo toda la información organizada de las demás áreas Así como mi plan de escritura Recuerden compañeros y compañeras, es importante realizar una planificación como base de la redacción de un editorial De esa forma vamos a tener todo listo para iniciar con la textualización Muchas gracias Kaori por su participación y tan valiosa información que nos has brindado Pero no te vayas Quédate para que nos sigas acompañando durante la textualización de la editorial Que es lo que nos corresponde ahora realizar en la segunda actividad Actividad 2 A continuación, la siguiente actividad consiste en textualizar sus ideas según las convenciones de la escritura Estimados estudiantes Es momento de redactar nuestro primer borrador de un editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad Recuerda, al redactar un editorial debes considerar las siguientes características desarrolladas en el área de comunicación Estas son A. Implica una toma de posición más o menos explicita respecto de un hecho informativo para el medio que lo publica B. Comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad de acuerdo con sus parámetros biológicos y conceptuales C. Se publica en un espacio permanente y aparece sin firma D. Subraya conocimientos de lo que ya se informó E. Proyecta el tipo ideal de sociedad F. Es una especie de declaración de principio que adquiere validez cuando se puede aplicar a realidades concretas Y G. Cobra mayor eficacia para la formación de opinión cuando argumenta que cuando se limita a condenar o a denunciar Ojo, estas características del editorial lo debes considerar al momento de empezar con tu producción Asimismo, es sumamente importante considerar el tipo de editorial que vamos a redactar Estas pueden ser A. Editorial de tesis Dicha denominación se encuentra en los artículos en los que se intenta mostrar de manera clara y palpable La opinión a favor o en contra de un hecho o persona determinada B. Editorial interpretativo En este caso, podríamos determinar que es aquella que se caracteriza porque influye desde causas o efectos Hasta conjeturas y percepciones de un hecho o cuestión C. Editorial de acción Es mover al lector Este es el principal objetivo que persigue este tipo de editorial Es decir, intentar conseguir que el receptor de esta actúe y adquiera una conciencia muy clara acerca de lo que se está contando D. Editorial explicativo Es aquella que básicamente se dedica a exponer y detallar toda una relación de hechos Sin que en ningún momento se puedan deducir opiniones concretas sobre los mismos Recuerda, ahora tendríamos que estar pensando A qué tipo de editorial corresponde nuestra producción de nuestra experiencia de aprendizaje Correcto, en nuestro caso vamos a redactar una editorial de acción En donde cada área va a aportar de la siguiente forma Desde BPCC Ha propuesto acuerdos para evitar problemas de salud Argumentando su posición sobre la mejora de la salud pública Estas propuestas de acuerdos para la mejora de la salud pública Y sustentando su posición Serán tomadas en la redacción de la editorial Desde Ciencias y Sociales Se tomará información del artículo histórico Que explique los cambios y permanencias en los problemas de salud pública Haciendo referencia a fuentes de información Sobre la salud en su comunidad, región o país También se van a considerar las fuentes diversas Utilizadas para explicar los cambios y permanencias que se producen en el proceso histórico Referido a los problemas de salud pública Serán tomados en la redacción de la editorial Desde Comunicación Se va a considerar escribir de forma coherente Clara y sencilla Releccionando de manera autónoma el destinatario Y haciendo uso de un registro informal Ojo Se plantea tu opinión Mostrando coherencia y cohesión De las ideas en el texto que se va a escribir O sea, en nuestra editorial Desde Matemática Se tomará información de las sugerencias Para enfrentar la problemática de la salud pública en su comunidad Empleando las operaciones en la notación científica Y va a justificar con ejemplos o sugerencias para solucionar la problemática de la salud pública en la comunidad Mediante las operaciones en notación científica Estos puntos y conclusiones serán tomados en la redacción de la editorial Desde Ciencia, Tecnología y Ambiente Se tomará información de las opiniones sobre los efectos de los campos electromagnéticos en la salud Fundamenta con información científica su opinión Y así mismo expone evidencias que sustenten su opinión Y serán tomadas en la redacción de la editorial Ahora, organiza tu información seleccionada Y empezamos a redactar nuestra primera versión Estimados estudiantes Debes recordar que la editorial redactado Debe responder al propósito de la experiencia de prensaje Que es Comprender Reflexionar A partir del análisis de diversas fuentes Sobre la importancia de participar en las acciones de salud pública Que se implementan Y que demandan La expresión del ejercicio ciudadano Para luego argumentar Asumir su posición Y proponer sugerencias Y recomendaciones Asimismo Debe dar respuesta A los desafíos planteados En la experiencia de prensaje Como son ¿Qué enfermedades afectaron la vida de la sociedad peruana en el siglo XX? ¿Y qué repercusiones tiene en el problema de salud actual? ¿Cómo podemos intervenir en la mejora de la salud pública en tu comunidad? ¿Qué permita la protección de tu vida? ¿La de tu familia? Y por ende la de tu comunidad ¿Qué argumentos utilizo para fortalecer el cuidado de la salud pública? ¿Y de qué manera organizo espacios de reflexión sobre el cuidado de la salud? ¿Qué ocurre cuando nos exponemos a campos electromagnéticos? ¿Y cuáles son los efectos biológicos en la salud? ¿De qué manera podemos interpretar las cantidades y magnitudes que se presentan en la problemática de la salud pública? ¿Qué nos permitan proponer alternativas de solución? Estimados estudiantes El desarrollo de la primera versión de tu editorial Lo podemos considerar como un tipo de boceto En sesiones anteriores hemos dado a conocer por qué se considera el boceto Y cuántas primeras versiones podrían aparecer antes de llegar a la redacción final de un texto En este caso de nuestra editorial Una vez redactado con la información organizada y analizada de las demás áreas Te toca presentar tu borrador O sea, tu primer borrador Presenta tu primer borrador de tu editorial a tu familia Y envía la información también a tu profesor Ojo, eso no te olvides Consulta a tu profesor de manera frecuente Para que te oriente a cerrar tu producto de la sesión del diario Toma nota todas las observaciones y sugerencias brindadas por tu público A quien estás presentando tu editorial Para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad Tenga en cuenta la editorial Para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad Que debe responder a los siguientes criterios Explica la problemática de la salud pública Considerando los cambios y las permanencias que se han dado en el Perú contemporáneo Y cómo repercuten dichos cambios a la situación actual de la salud pública Propone acciones para enfrentar los problemas de salud pública Que le permitan la protección de su vida, la de tu familia y comunidad Escribir de manera o de forma coherente y clara y sencilla Seleccionando de manera autónoma el destinatario Haciendo uso de un registro formal Plantea su opinión mostrando coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe Argumenta sobre los efectos de las ondas electromagnéticas en el organismo y en la salud Propone alternativas y solución para enfrentar la problemática de salud pública en la comunidad Interpretando las cantidades y magnitudes que se presenta Empleando la notación científica Ahora que estamos terminando la sesión Te pregunto, estimado estudiante ¿Qué hemos construido el día de hoy? ¿Qué se consideró para la elaboración de un editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaron en esta sesión para la elaboración de un editorial ¿Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto? ¿Por qué? ¿Qué estructura debo considerar para construir un editorial? No te olvides de regresar a tu familia en un espacio apropiado de tu casa Para presentar la primera versión de tu editorial Para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar y argumentar tu producto Del mes El propósito es lograr transmitir la información de las diversas áreas agrupadas dentro del editorial Asimismo llegar a conclusiones entre los integrantes de tu familia Todos estos pasos, regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre las actividades que realiza Dásela con cariño Asegúrate de un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión Definiendo los tiempos y plazos, estrategias, cómo lo va a hacer, etc. Brindale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades Estimado docente Es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes Y brindar orientaciones, acompañamiento y una buena retroalimentación de manera oportuna Recuerda que cuando te comuniques con el estudiante brindale retroalimentación sobre la sesión de hoy Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto Solicítale su producto del mes que es un editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad Pregúntale cuánto tiempo le llevó preparar toda la información y cómo hizo para organizar la información de otras áreas Asegúrate de acompañar al estudiante a cumplir con el propósito de la sesión del día de hoy Que es escribir un editorial con estructura textual compleja a partir de su conocimiento previo y fuente de información Seleccionando al destinatario de manera autónoma haciendo uso de diversos recursos cohesivos Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto Oviéntale cómo organiza su producto en el portafolio Hasta nuestro próximo programa Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!